Y seguimos con una exclusiva de Telemundo 51, se trata del caso de un cubano que viajó hasta Guyana para procesar su visa hacia los Estados Unidos, pero su familia está denunciando hoy que le negaron esa visa por discriminación. Alexis Fuentes nos tiene ahora su historia. Adelante Alexis, cuéntanos. Exactamente, Christopher tiene 24 años y 6 a la espera de un proceso de reunificación. Viajó a Guyana y cuando todo parecía estar a punto de resolverse, no pudo completar su entrevista consular, presuntamente debido a su discapacidad. Así, mediante señas, se comunica con su hijo, hasta que las lágrimas y la desesperación lo vencen. En el 2016 comenzó su proceso de reunificación familiar. Tras varios años de espera, llegó el día de la cita en Guyana. Fue el pasado 29 de abril. Cuando yo le hago la reglamentación conmigo, sale en toda la aplicación que me vino el discapacitado. Y tú pensaste que iba a tener un intérprete. Claro, nosotros esperamos que iba a tener un intérprete para dar su entrevista. La consular se cuenta, le dice que es un intérprete, que hay que esperar otra cita con un intérprete. Una cita que, según Orlando, nunca llegó. Han pasado casi tres meses desde que su hijo, Christopher Hidalgo, llegó a Guyana y allí permanece sin su pasaporte cubano. O sea, un gasto como el que no contaba. Un gasto que no contaba. ¿Ni una espera con la que contaba? No, no, por supuesto. Y ya no tengo más dinero. En medio de esa espera, recibieron una nueva notificación. Me mandan un cuestionario, le llenó el cuestionario y ahora me están dando el pasaporte para atrás a mí, no como diciendo que ese mes o un año se va a revisar el caso. Aparentemente la negación ha sido porque él es sordo y mudo. Y por el hecho que él no podía comunicarse y no entendía porque no escucha lo que se le preguntaba. Algo que, según el abogado de inmigración, va contra la ley. Nosotros vamos a presentar una demanda federal en contra del gobierno americano para argumentar precisamente que aquí ha habido un abuso a la descripción de los Estados Unidos en negarle preliminarmente su entrada a este país. Y eso es lo que esperan ambos. Él no quiere ir ahí. Él me dice que no irá para atrás. Una solución, lo más pronto posible, que permita este reencuentro. Y es en esta casa donde el padre está esperando por su hijo. Dice que mensualmente está pagando más de 1.500 dólares solo por la renta de su hijo allá en Guyana, además del resto de los gastos, por ejemplo, por conceptos de alimentación. Él no entiende por qué está pasando todo esto, pero no pierde las esperanzas. Alexis Buentes, Telemundo 51. Telemundo 51.